¿Es factible que se arroje desmonte en el botadero municipal que existe en el Milano? Sí, un botadero o un relleno sanitario correctamente manejado debe tener un área de desmonte. Lo que es más, ese desmonte, si se muele, si se trata con maquinaria que es muy barata, sirve justamente para sellar las celdas donde se arrojan los desperdicios, los residuos sólidos. ¿Se está haciendo eso? No, yo veo que no se está haciendo absolutamente nada. El relleno, el botadero municipal sigue tal cual y lo que es peor, ya creo que ni siquiera se está enterrando esa basura. Incluso en la avenida Villarreal, la mitad de la pista está ocupada por desmonte y basura, es algo muy crítico. Sí, estamos en una situación crítica y yo no veo que SEGAT esté afrontando esta situación. Yo he pedido información al SEGAT, va a ser ya un mes y no soy atendido y justamente esa información la necesito para juntarnos con la Comisión de Medio Ambiente y hacer propuestas concretas de solución al problema. Entonces, si el miércoles no tenemos la información entregada, voy a tener que pedir que se remueva el cargo a la funcionaria porque no puede ser que no atienda el pedido de un regidor por más oposición que seamos o minoría que seamos. ¡Gracias!